Entre abusos por parte de hoteleros y restauranteros, músicos celebran su día, Santa Cecilia. Corren la quinta avenida ante la vista atónita de propios extraños, luego de los duros años por la pandemia y sus efectos en este importante sector de trabajadores de la Riviera Maya. Al respecto, el tesorero de la sección 04 del Sindicato de Músicos afiliados a la Croc, Emanuel Pavón, reconoció que muchos hoteles estaban quedando mal con los pagos y hubo que hacer mucha presión para que se pusieran a mano. Asimismo, también se la vieron complicada con los restaurantes que dejaron de pagar y ofrecían el espacio a cambio de propinas. Sin embargo, y con todo y todo, los músicos de esta ciudad salieron a las calles a la quinta avenida para festejar a su santa patrona, Santa Cecilia, con las expectativas de que el próximo año les irá mejor. Sí sucedieron ese tipo de situaciones, pero en primera fila estuve viviendo esa gestión de Freddy con los diferentes hoteles, en donde, pues también hay que decirlo, varios hoteles cerraron. El secretario estuvo gestionando el pago de esos hoteles en los músicos que están afiliados con nosotros. Los otros sindicatos, pues sabemos que de repente no es mucho el trabajo que realizan, pero ahí en la Croc el secretario estuvo gestionando, estuvo checando los pagos. Y es verdad, de repente se retrasaban un mes, dos meses, pero siempre estuvo al pendiente el secretario. Y hoy les puedo comentar que es cierto, no están teniendo todas las presentaciones como antes de pandemia, pero es lo que estamos trabajando. El secretario esta semana tuvo reunión en diferentes hoteles, en Paladín, por mencionar uno, en el Paradisus, en donde siempre estamos al pendiente de los compañeros. Y bueno, es algo que no es sencillo, porque de repente vienen músicos de otros sindicatos a querer que los representemos. Actualmente, hace un mes, un grupo que estaba en CTM se afilió con nosotros por la representación que tú mismo comentas, que de repente otros sindicatos no hacen la labor, no hacen la tarea que les corresponde. Hoy ya están con nosotros y pues evidentemente vamos a darle la atención que merecen los compañeros. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.